Vamos con el desarrollo de las informaciones y de hecho notas positivas, porque el 78% de la población tiene acceso a internet y el 22% restante va a ser parte de un programa de inclusión digital. Los detalles en la siguiente nota. El 78% de la población boliviana tiene acceso a internet. En la gestión 2006 las conexiones alcanzaban a 170 mil y a diciembre de la gestión 2018 llegaron a 9,9 millones. En la gestión 2017 Bolivia ocupaba el sexto lugar en el número de conexiones a internet por cada 100 habitantes en una comparativa de 17 países latinoamericanos. El porcentaje restante será incluido a la tecnología a través del programa de inclusión digital. Nosotros no pensamos dejar a la gente rezagada, lo que vamos a hacer es incorporarla, traerla igual que hicimos con el programa de alfabetización y hoy somos un país con cero analfabetismo, también en el mundo digital vamos a traer a todos los que no tienen a través de la inclusión digital. Y lo más bonito de eso es que lo vamos a hacer a través de voluntarios digitales. ¿Qué son los voluntarios digitales? Chicos de las universidades, tercero, cuarto, quinto año, que van a venir a hacer un voluntariado con nosotros, los vamos a capacitar, les vamos a enseñar cómo hacer este proceso y van a ir a las escuelas, van a ir a los centros de acogida, van a ir con las personas de la tercera edad, con las personas con discapacidad, a enseñarles, a incorporarlos, a explicarles, a darles todo lo que necesitan para ser parte también de este mundo digital. Les vamos a dar un pequeño estipendio, vamos a hacer una convocatoria abierta también para que todos los chicos puedan postular. Eso sí, los mejores alumnos, esos son los que se van a incorporar al programa. Por otra parte, Facebook, WhatsApp y YouTube son las aplicaciones más utilizadas en Bolivia. Entre las tres suman el 75%. Las aplicaciones más utilizadas tienen un porcentaje del 25% en YouTube, 39% de Facebook y WhatsApp el 11%, además de otras menores.